La camioneta de un campesino que se dirigía a visitar a su hermano lo aplastó al volcar por carretera Colotlán, donde murió. Familiares de José Luis Palafox Lares, de 68 años, mencionaron a las autoridades ministeriales que el hombre había salido de su casa rumbo al rancho donde vive su hermano en la comunidad de la Mesa de San Juan. A la altura del kilómetro 17 de la carretera, después de la salida a Palmillas, el hombre perdió el control de su vehículo saliéndose de la cinta asfáltica y debido a que no llevaba colocado el cinturón de seguridad, salió proyectada la unidad cuando ésta comenzó a dar vueltas. Aparentemente, la camioneta Ford Explorer transitaba a alta velocidad, pues dejó una huella de frenado de alrededor de 20 metros. Elementos de protección civil y bomberos apoyaron las labores de rescate del cadáver que fue entregado al personal de servicio médico forense. Para Milenio Noticias, Juan Levario.